Como consecuencia del frente frío número 22 que ha azotado a gran parte de la entidad veracruzana, en la región sur se han incrementado los casos de enfermedades respiratorias. Esto lo informó el titular de la jurisdicción sanitaria número 11 con sede en el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, destacando que los menores de edad y adultos mayores son los que han resultado más afectados, sobre todo en municipios de la sierra de Sotiapan. Tuvimos un ligero incremento del 3% en lo que es enfermedades respiratorias agudas. Afortunadamente no hemos tenido ninguna complicación también en materia de enfermedades respiratorias como pudieran ser algún fallecimiento, es decir, tenemos saldo blanco totalmente en materia de salud. Para TVS de Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia. Gracias. 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 Gracias.